Estuve haciendo la experiencia con los chicos del primer ciclo El perro cuenta cuentos era el tema Yo hace 21 años que estoy trabajando con niños del primer ciclo Primero, segundo y tercer grado Y he comprobado a lo largo de los años Que la experiencia realizada con animales en la enseñanza Es muy positiva Y hoy lo vimos nuevamente Hemos visto a Pulgarcita Escuchando atentamente el cuento que narraban mis alumnos Me parece y está realmente comprobado Que la terapia realizada con animales Es muy positiva Ha logrado muchos avances Así que lo mismo pasa en educación Cada vez que se emplea animales para enseñar Los resultados son muy positivos Y se logran todos los objetivos previstos Y hoy me pareció muy positiva la experiencia Los chicos estaban muy atentos Mirando, observando A Pulgarcita, la perrita Como escuchaba el cuento Y a su vez Viendo que reacción tenía Cada vez que En este caso Facundo Lene que leyó el primer cuento Demoraba al girar la hoja Que como que esperaba Para que continuara leyendo Y a los chicos esto les gusta mucho Porque los incentiva para la lectura No sé qué más decirte Pero me pareció una experiencia hermosa Muy positiva Y yo creo que debería continuar aplicándose Para el aprendizaje en todas las escuelas Yo incluso los Insto a que sigan Realizando esta experiencia No solamente aquí Sino en otras escuelas Porque Es muy lindo Y yo creo que es muy buena La satisfacción Incluso que les dejo previsto también Así que espero que Que continúe con esto Los felicito ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? O sea! ¡Bien不 Josh! ¿Vos tenés mascota en tu casa? Sí. ¿Vos tenés mascota en tu casa? ¿Vos tenés mascota en tu casa? Sí. ¿Sí? Nosotros lo que sí hicimos fue por el lado de promover la lectura y que los chicos se sientan desmotivados a leerlo. Que por ahí no sea una persona, no sea mamá, papá o un abuelo, sino una mascota. Que todos puedan tener una mascota o un perrito en la casa y, bueno, esa es la primera etapa que yo dije. ¿Y esa es tu nubia? Sí. Yo soy Yaseleneipo, en este momento en el Instituto Veterinaria, en la Universidad de la UNL, que estoy acá en Esperanza. Bueno, la parte del entrenamiento, en formar la escuela de mi papá, mi papá hace unos 30 años, con comportamiento canino. Tiene una escuela, una .com, una escuela virtual, digamos, y tiene, bueno, su revista con más de 50.000 inscriptores, 30.000 alumnos de todo el país, con memes que vienen así, que vienen a esa escuela junto a él. Y bueno... ¿Cuál es el desarrollo humano de los objetos y la construcción humana de los animales? Eh... Y con una mascota en general, y distinto, yo creo que el animal es... Bueno, justamente se lo utiliza en lo que es opirapia. O sea, ahí da una idea de cuán importantes son los animales, cuánto bien hacen, cuánto... ¿quién puede hacer un individuo de cuatro patas, que por ahí se lo consiguiera? A veces se lo tiran a la calle, se lo abandonan. Sin embargo, bueno, solucionan muchos problemas. ¿Hoy estudiaron? ¿Usted es un narcisista? Yo le fui narcisista. ¿Qué sí? Bueno, yo leí una perra que tiene un año y medio, hace los 55 días que está trabajando, ahí está no sé para hacer mi interdicción, hace unos tres meses, que anda por cámaras, entre cámaras, luces... Bueno, está firmando también. Eh... Bueno, lo último que se firmó, fue en febrero de este año, para un director brasilero, junto con, por ejemplo, un actor conocido de acá, es Martin Schiffen, actor de Los Simuladores, un cortometraje para un director brasilero. Y después, bueno, se buscó lo de Solidarios en la escuela, bueno, van las dos, como es Culgarcita y Yoli, trabajan con chicos de distintas discapacidades. Eh... Bueno, y ahora surgió, surgió ahora, no, el Culgarcita, ya desde tempranera, también fue a entrada, para mirar, fijar la mirada a un libro, y prestar atención, de lo que, pareciera, digamos, que estaría escuchando realmente el cuento que están leyendo los chicos, y bueno, como le contaba yo a la directora, y a Soledad, y al director de la escuela. Eh... Bueno, yo lo explicaba con ellos, pueden contar un poco más. Nosotros lo hicimos. ¡Gracias! 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 Un saludo!